Otra carrerita ganada, contadme cómo fue la carrera. Sí, en la carrera que la había, la llevo, y bueno, hay unos 100 metros, ya la pongo firme a correr, y ya empiezo a apuntar para arriba, y para arriba ya no fue más fácil. Ahí ya marcaste la diferencia, pegaste por los chilleritos. Sí, abajo, pero el primer río, por 100 metros, más o menos, ahí también la pongo a tocar, la llevo, porque no sé, amanza un poco, pero ahí se ve la otra. Bien, gracias Tati, y nos vemos en otra carrera. Gracias.